Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y seguimos con nuestro tablero similar a Monopolio. El día de hoy vamos a continuar, vamos a empezar, me imagino yo, dudo mucho que logremos terminar. Shift-C para poner el frente de nuestro cursor. Decía, vamos a empezar con nuestros personajes secundarios, entiendas el policía y el preso. Así que lo primero que vamos a hacer es añadir un cubo, ahí está nuestro cubo. Y pues a partir de este cubo vamos a empezar a esculpir, vamos a hacerlo con el esculpido, por supuesto, nuestros personajes. Así que vamos a ir al modo edición con tab, vamos a hacer subdivide con doble B, vamos a darle unos cuantos cortes. Creería que son demasiados, pero ¿qué importa? Bien, a partir de acá vamos a sculpt mode y vamos a ver la topología dinámica. Y déjeme ver, vamos a ver, vamos a seleccionar, digamos que toda la fuerza del mundo. Okidoki, comencemos pues, ¿sabe que estoy pensando? Quizá no debía haberlo subdividido. Ahí estamos. Mejor, mejor. Porque primero voy a agregar un subdivision surface. No sé por qué lo tengo en esa capa. Pero, en fin. Quizá, de hecho, lo voy a aplicar de una vez. Porque, pues eso, me interesa aplicar. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Con un video para el multilustrata en el escopo. Oh, claro, estúpido. Perdón. Decía. ¿Qué pasó? Es que estaba en multiresolution, es cierto, es cierto, es cierto. Ok, y a partir de acá es que yo puedo... Bien, pues, bien. De acuerdo, de acuerdo. Puede ser esto un poquito más grande. Tenía que haberlo hecho de modo objeto, qué tonto. En fin. Mi brocha favorita es esta de Clay. Así es que, a partir de Clay, es que vamos a hacer las modificaciones respectivas. Vamos a empezar con la cara, por supuesto. Porque es como que lo más sencillo. Así que... ¿Qué pasó? Mejor. Ok, ahora, déjeme ver. Vamos a ponerle... Es que no me... ¿Será que siempre tengo que... Déjeme ver algo. No, no, no. Ya lo tengo, lo sé. Ya, ya, ya lo vi ahí a la izquierda. Ok. Vamos a ver ahora. Scout Mode. Ah, pero es que... Wait. Sí, claro. No está soportado en Scout Mode. Lo siento, lo siento. Significa... Déjeme... Ok. Ahí está la cosa. Mejor. Eso es. Vamos a hacer otra más. Y... Ok. Ahora sí. Voy a... Ando espeso, ¿no? ¿Cómo se dará cuenta? Vamos a hacer esto más grande. Vamos a ponerlo al frente. Y vamos a hacerle... Un poquito... Vamos a darle un poquito... De cara de alien. Ok. Ahora. Ahora sí. Vamos a hacer... Vamos a ver... Quizá... De hecho... Bueno, me voy a acercar un poquito más. Vamos a hacer la brocha más pequeña. Ok. Ok. Vamos a hacer... Y vamos a hacer... Y vamos a hacer... Y vamos a hacer... Y la parte de las cejas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer... Ok. Ahora... Vamos a hundirle los ojos. Para que quepan ahí. Recuerda que ya tenemos... Los ojos están en esta... En esta capa. ¿Sí? Tengo problemas el día de hoy con la palabra capa. No me viene a la cabeza. Ya se ve cuenta, ¿cierto? Vamos a hundirle hacerlo todavía más. Y ahí... Déjenme ver algo. Ah. Es por eso. Claro. Sí, sí, lo sé. Lo sé. Ah, pues no. Mejor que nos quedemos ahí. Porque ya había empezado. Y si no, me va a tocar volver a empezar. Y... Ah, ah, ah. No, señor. No, señor. Quizá... No voy a atrever todavía... A sustituirlo un poco más. Una de las ventajas es trabajar con esta parte. Con este... Modificador. Modificador de multiresolución es que... No afecta la memoria. Entiéndase, pues, que no hace más lento el trabajo del procesador. Así que podemos hacerlo con un poco más de libertad. ¿No? Podemos subdividir casi que la cantidad de veces que nos dé la gana. Y muy difícilmente nos va a terminar protestando. Decir, hey, hey, hey. Me cierro. Porque... No me estás dando suficiente memoria. Bien. Ahí estamos. Mire usted. Tiene nariz de perico. ¿Sí? Vamos a hacer al preso. Así que lo vamos a hacer tristón. Vamos a empezar con el preso. Vamos a hacer acá. ¿Por qué me da la sensación de que este tristón se está riendo? Bueno. Ah, ya. Ya. Ya era. Bueno. Voy a hacer dos cosas entonces. Sí, efectivamente parecía que se estuviese riendo. Así que, bueno. Lo primero es... Lo primero es... Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Ahí estás. Y... Estas partes de acá. Estas caras de acá. Lo voy a hacer hacia abajo. Ah. ¿Por qué tengo la sensación? ¿Qué estoy haciendo? Por Dios. Esto va a estar difícil o no. No. Tal vez no. Tal vez no. Pero lo que quiero en realidad es que estas caras no vayan hacia arriba. Porque entonces, aunque lo haga triste, va a dar la impresión de que se está riendo. Así como que... Metanme preso. Aquí voy a vivir del estajado. Van a dar tres comidas al día. Que voy a tener casa segura. Así que prácticamente estoy, de cierta forma, dibujando la expresión de tristeza y desolación del preso. Vamos a ver este más pequeño. Y veamos ahora. Como... Quiero que vea algo. Y es que... Estoy en Add. Y puedo estar en Substract. Add es que... Agrego, entiéndase que agrego volumen a esto. Como hice con la analisita de Perico. Puedo darle Substract. Y hago lo que estoy haciendo con... Lo que hice con los ojos. Dios, el de lo limpo. Es domingo. Lo que hice con los ojos. Y lo que estoy haciendo con la boca. Ahora, para evitarse... Para evitarse el hecho de que usted esté dando clic a cada rato en... Substract, Add, Substract, Add, Presiono Control. Y eso hace la... La operación contraria que está seleccionada. De la cual está seleccionada. Entiéndase que si yo tengo seleccionado Add, al presionar Control, lo que estoy haciendo es Substract. Es decir, no agrego, sino que sustraigo. Pues... Pequeño. Tip. Ahí estamos. Mejor. Ahora, hagamosle... Hagamosle las... Orejitas. Van a estar bonitas porque son... Las orejas siempre son un dolor de cabeza. Pero de aquellos Más o menos a estas alturas Es el de oreja pequeña Aquí no hay más que Seguirle dando Y dando Y dando En realidad Hay que ser sinceros en esto Y es que esto deberíamos En un mundo perfecto Hacerlo por separado Es decir, hacer la oreja por separado Esculpirla como un objeto Separado y luego Pues nada más añadirla a la cara Eso es, repito En un mundo perfecto Y en un lugar en el que yo no sea tan Aragán Vean que ni siquiera puedo Decir bien las palabras En serio, no sé por qué No sé por qué Ya es Es que es domingo Es domingo Ahora sacamos un poco Las orejas Vamos a cerrar Más pequeño el cursor ¿Cómo hago más pequeño el cursor? Perdón, no lo había dicho Es con F Recuerden Recuerden, en todo caso Aquí está el monitor De teclado y ratón Para que usted pueda verlo Apropiadamente ¿De acuerdo? Y veo que está esto saliendo Y no tendría por qué Así que Ahí estamos Se me hace a mí Que ya llevo demasiado rato hablando No Ni tanto Ni tanto Ni tanto Así que Pues nada Podemos seguir Podemos seguir No hay problema Lo dejamos pelón Yo creo que el de Si mal no recuerdo El de la El del tablero Es peloncito Es calvito No Es el clay Ahí estamos Así que Pues a este Lo vamos a dejar Así como que calvito Ahí Ahí Ahora que todavía Ahí estamos Ahora sí Muchísimo mejor Es más Todavía aguanta otra subdivisión ¿Se da cuenta cuántas veces Lo he subdivido? Esto por ejemplo Si yo lo hiciese Con un subdivision surface Sería Un dolor de cabeza Así que Lo mejor es siempre Trabajar con Un multiresolución Un modificador De multiresolución Add modifier Y esto está aquí Multiresolution Eso es como quien dice El fin De todos los problemas La cura De todos De todos los males Vamos a ver Vamos a procurar hacer Un hueco Pues porque si no De lo contrario Este muchacho No va a oír nada Y ahora Vamos a tratar De hacer un poco De las Formas caprichosas Que tienen Nuestros Oíditos O nuestras orejas En realidad Ahí estamos Oiga He visto Ghost in the Shell Ahí va Y a hablar De cine Claro Claro Si No lo puedo evitar Lo siento Espero que no le moleste Que hable yo de cine Volviendo a la película A ver Hay que afrontar algo Una realidad incontrovertible Y es el hecho De que es una película Polimudense Si No podemos Pedir Que sea La obra maestra Era de 1995 Que además Era animada Y no con gente Es una de las cosas Que creo yo Muy importante Debemos tener en cuenta Porque He leído Por ahí Un montón De críticas Que ha sido Una basura Y que no se que Vean La película Entretiene Los efectos Están muy bien logrados Muy 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 bien logrados Además Que Por ejemplo Las muñecas Las geishas Del principio Son hechas No son 3D Vamos Están hechas a manita Y eso Pues Es Es Algo Que Pesa mucho ¿No? Han Respetado Muchas escenas Originales De la película De 1995 Y eso Lógico ¿No? Es para jugar Con el efecto Nostalgia Pero lo hacen Muy bien Oiga Cada vez que yo Miraba algo Es que yo En serio Estaba así Como que Eso es como En la película Eso también Es como En la película Hombre Casi Casi lloro Yo En el asiento Del golpe De nostalgia Así que Eso lo han hecho Muy bien No lo voy a hacer Spoiler Pero si le quiero Comentar Hay una historia Hay una historia De amor Que no tiene Absolutamente Ningún sentido Que estuviese ahí Afortunadamente Es una Digamos que Que Se presenta Como historia De amor Ya prácticamente Muy adelantada La película Si no es que Casi al final Y mejor Mejor Realmente No 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 tenía razón De ser Esa historia De amor Pero ahí está Si usted ya la vio Si usted ya vio Ghost in the Shell Le voy a agradecer Que me comente Que le pareció Ahora Que le falta A la película Live action Pues Que se echa Mucho en falta En la película Live action Pues obviamente Las Los dilemas Filosóficos De la existencia Es decir Los dilemas Por los que Atraviesa realmente Motoko Kusanagi La mayor Que al final De cuentas Son lo que hace Hermosa La película De 95 Porque plantea Digamos Preguntas Muy muy Filosóficas Incluso Pues Sobre todo Para hacer un anime Preguntas Muy filosóficas En cuanto A la existencia Que es Realmente La existencia Que tomamos Nosotros Como vida Y específicamente Como vida humana De cierta forma Eso Se echa Mucho Muchísimo Falta En la película Esta Con Scarlett Johansson La actuación De Scarlett Johansson Es bastante decente Es buena Es bueno Perdón Verla En un papel Un tanto distinto Al de la La viuda negra Confieso Las últimas películas De Marvel No me han gustado Y pues Siento que De cierta forma Por ejemplo Ya no hablando De Scarlett Johansson Pero por ejemplo Hablando De los últimos Hombres Araña Incluyendo Tobey Maguire Y a Garfield Siento que 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 los papeles Esos de Hombre Araña Les De cierta forma Han minado Un poco su carrera No que Que ya no tengan Buenos papeles Y de hecho Es todo lo contrario Viéndolos Trabajar en otro Tipo de papel Son fantásticos Actores Pero El Hombre Araña Como que Tiene una maldición O algo por el estilo Pues eso Eso Nada más Si no ha visto la película Como le repito Véala Véala En serio Me encantaría Conocer su Su opinión Al respecto De como ve La adaptación Hollywoodense Repito Y recalco Y eso es quizá Lo que mucha gente No ha tenido en cuenta Es Hollywood Vamos No podemos Pedirle Más a Hollywood Ya no tienen Para verlas Así de fácil Vea la película Vea la película Y si ya la vio En serio Me encantaría Saber cuál es Su opinión Al respecto Repito Los efectos Están muy bien Logrados Y merecen Mucho 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 Mi respeto Y hay cosas Muchas cosas Que si se echan Que le pareció A usted Si es que ya la vio Coméntenme Por favor Le voy a agradecer Pero así Infinitamente Que me dé su opinión Si usted es nuevo Acá Le comento Yo soy muy cinéfilo Casi que de todo tipo Excepto Comedia romántica Y las películas de miedo Por alguna razón Las películas de miedo Es como que No No despiertan En mí Absolutamente nada Mucho menos miedo Algunas me dan Lástima Pero De ahí en más Soy muy 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 Cinéfilo Oiga Ayer vi una película Que se llama Embers Lo han traducido Como Asco Es una película Polaca Si no me equivoco Y en realidad No espere Acción Si es que la va A ver usted No espere Ver acción Si no Es más Una serie De Y es así Son Especie De planteamientos Filosóficos ¿Qué pasaría Si de repente La humanidad Cae Ante una epidemia Cuya Ante una enfermedad O cuyos síntomas son No recordar La pérdida De la memoria De corto plazo Como Dori Vamos Pero Pero en dramático ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaríamos? Si nuestras naturalezas respectivas Nuestro natural individual Sería siendo el mismo Cambiaríamos ¿Cómo nos comportaríamos Ante situaciones extrañas Y extremas? Muy buena la película Rara Repito Pero muy buena Muy 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 buena Así que si usted La encuentra por ahí Véala Véala Y también Me comenta Ahora sí Me parece que ya llevo Demasiado tiempo hablando Y ahí está la cara De nuestro preso Creo yo que sí Se nota que está tristón Así que pues nada Nos vamos a quedar acá Infinitas gracias Bueno Para comenzar Disculpas Al principio del video Lo sé Estaba yo Pero Perdidísimo Pues que es domingo Y no voy a decir Que me acabo de levantar Porque no Pero es domingo Y el cerebro Se entumece Y ha sido una semana pesada Si usted se va de vacaciones De semana santa Si usted tiene vacaciones De semana santa Felices vacaciones Yo no la tengo Pero pues nada Disfrútelas Si es que las tienen Nos vemos la próxima semana Como siempre Infinitas gracias Por darle seguimiento A esta serie de tutoriales Espero que Pues nos podamos ver La próxima semana Recuerde si le ha gustado Y no está suscrito al canal Suscríbase Es gratis Gratis Imagínese usted Hoy en día Que nos cobran Hasta el aire que respiramos Esto es literalmente hablando Que le den así Una cuestión gratis Pues igual Es maravilloso Suscríbase A Guatemala Chávez Es el nombre del canal Si quiere el archivo Punto Blend De hasta donde vamos En este momento No tiene más que Llegarse A Mi Blog Diseño Libre Esto es Aguatemala2 12Números .blogspot.com Para encontrar El link de descarga De este Del archivo Que hemos hecho El día de hoy También Si quiere seguirme En las redes sociales Pues no tiene más que ver Las direcciones En la descripción Del blog Y En la descripción Del video Perdón En el post del blog Y finalmente Si usted se quiere convertir En mi benefactor En mi mecenas Y contribuir Con Pues una cantidad Usted decide La cantidad Puede ser Desde un dólar Algo infinitamente simbólico Hasta Un millón de dólares Si usted quiere Si mal chiste Lo sé Pero en fin Desde un dólar Hasta todo el que quiera Pues no tiene más Que llegarse A mi Patreon Esto es www.patreon.com Pleca A Guatemala También ahí Estoy publicando Un cómic Eso es absolutamente Gratis También Si lo quiere leer Pues échese una lectura Creo que llevo Cinco o seis páginas Y pues que A lo mejor le gusta Control Shift S Más En el teclado numérico Y ahí está Ahí Ese es el nombre Del archivo Que usted va a bajar Nos vemos La próxima semana Hasta entonces Y como siempre Larga vida Al software libre